Milvia, entré en el 2018. Estoy pidiendo perdón, pero mi abogado me dijo que tengo corte en abril y que lleve un boleto de salida. ¿Será que me van a deportar? ¡Guau! Pues no sé, no sé cómo está pidiendo un perdón y por qué vi a Milvia, pero en casos así donde usted ya tiene abogado, ya le dicen que se acabó, que no hay posibilidades de éxito, que le van a sacar. Primero, no la deportan de la corte, al menos que tenga una orden de fugitiva. Ahí mismo la detienen, ¿no? Pero si ese día le van a dar una orden diciendo que se tiene que ir, le dan meses para irse. Ahora, a lo mejor su abogado le está pidiendo que lleve un boleto de salida para convencer al fiscal de que merece salida voluntaria. Quizás, no sé. Pregunte a su abogado, oiga, abogado, ¿por qué tengo que comprar un boleto desde ahorita? ¿Presiente usted que me van a negar? ¿O ya el fiscal habló con usted y le dijo que este caso va a estar opuesto a que me den algún beneficio? Pregunte. Y también por qué quiere que lleve el boleto de avión desde ahora. Y también siempre recomiendo una segunda opinión. Hable con alguien más antes de ir a corte. No va a ser, no me dice, sí, hasta abril. Así es que tiene todo febrero y marzo para conseguir una segunda consulta con otro abogado, mostrarle todo el papeleo para ver qué le dicen. Y así usted esté más tranquila o más tranquilo y no vaya con tanto miedo. Y a lo mejor, si el otro abogado, cuidado con eso también, si le pintan color de rosa, no. Pero a lo mejor él o ella encuentra otra opción para usted y no se tiene que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!